Mi nombre es Cleber Guevara, propietario de acá del lugar Sol y Palmeras, de este hermoso centro de esparcimiento acá en la Laguna de Burlá, que pertenece a Bawaranda y Cubampa. ¿Qué tienes aquí en tu local para ofrecer al público? Mira, se podría decir que está adecuado para pasarlo muy bonito acá en un lugar de esparcimiento, y aparte de eso también tenemos que implementando un hermoso hospedaje, también tenemos estacionamiento. Hay una playa de estacionamiento, hay un restaurante, hay un motel también. Dime, ¿qué preparan, por ejemplo, de comida para que la gente no pueda visitar? Tenemos lo que es especialidad en pescados, mariscos, platos típicos, reservaciones, tenemos una variedad de platos para ofrecerlos, ¿no? E invitarles a todo el público en general a visitar este hermoso lugar que tenemos acá en Cubampa, corazón de Amazonas, se llama Laguna de Burlá. El recreo se llama Sol y Palmeras, y con su frase que dice, si no conoces Sol y Palmeras, no conoces la Laguna de Burlá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!